Las películas de esta lista exploran la sexualidad y el erotismo de diversas formas. Y lo mejor es que puedes verlas ya, en streaming. Gael García Bernal y Maribel Verdúen, y tu mamá también. Bien. Foto, 20th Century Fox. Bien si quieres verlas solo o acompañado, estas películas exploran la sexualidad humana a extremos que te pueden interesar. Y mucho. Nunes, Nicolas Holt y Laia Costa encarnan a una pareja joven que retrata sin filtros cómo se vive el amor en la era de Internet. El romance inicial da paso a una vida sexual libre, que tendrá, inevitablemente, consecuencias para ambos. Y tu mamá. Love Murphy es un estadounidense que vive en París y se enamora de Electra. Ambos viven una relación intensamente sexual, pero las cosas cambian cuando una muchacha entra en la relación. Dirigida por Gaspar Noe, Love no es un drama convencional, pero su carga erótica es tremenda. Nymphomaniac y dos si el título no te da pistas suficientes qué tal está, Uma Thurman, Sia LaBeouf y Charlotte Gainsbourg aparecen en la cinta en relaciones sexuales reales. Una mujer es diagnosticada como nymphomana y le cuenta su vida a un hombre que la salva de una golpiza. Dirigida por Lars von Trajer, un héroe del cine independiente. Lust Story es compuesta por cuatro cortometrajes. Esta película, cuyo título significa historias de lujuria, se sitúa en la India, pero demuestra que las cosas del amor, el sexo y las relaciones de pareja son iguales en cualquier parte del mundo. ¡Suscríbete!